Se siente bien, contigo en mi yo me siento bien, muy bien Si tú te sientes bien, con mi cabeza te va a sentir bien No te va a sentir bien, no me digas, no me digas, no me digas Mi corazón quiere sufrir bien, no me digas Yo soy un brote de calor, no te va a sentir bien No me digas, no me digas, no me digas Mi corazón quiere sufrir bien, no me digas Yo soy un brote de calor, no te va a sentir bien Yo quiero ver, no te va a sentir bien Yo quiero ver, no te va a sentir bien Yo quiero ver, no te va a sentir bien Yo quiero ver, no te va a sentir bien Yo quiero ver, no te va a sentir bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!